No vienen para ser entrevistados, vienen para ser agitados. Pues muy buenos días y bienvenidos a Otro Día Más Agitados. Siempre digo la misma frase, es que no tengo currículum. Ya se lo he dicho al invitado, que ya lo voy a decir de hecho. Tengo conmigo ahora a Mateo, por favor. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Muy contento, estrenando canción nueva. Así que hoy es un buen día, hoy es un buen día. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. Estoy en un buen momento de mi vida, tanto personal como profesional. No me puedo quejar, ¿sabes? Cuéntanos un poco de la nueva canción. Pues mira, la nueva canción es muy curiosa, porque la escribí hace un montón de tiempo. La escribí en 2018. Y es un tema que, pues bueno, siempre estaba ahí, siempre he confiado en él y estaba esperando el momento exacto para que saliera. Aproveché que Elegante estaba en España, en Madrid, y le dije, tío, vente a mi casa, escuchemos música, vemos qué podemos hacer. Y le puse esta canción, le encantó. Y Omar igual, Omar es mi hermano, así que él siempre está ahí para lo que sea. Claro, es que la canción, vale, la canción es Vamos, que vamos, con Omar Montes, que se estrena ahora. Vamos a escucharla un poquito, a ver qué nos parece. Aunque yo la he escuchado, ya me ha gustado, te lo digo. Yo soy muy friki fan, te lo juro. Es que a mí, piensa que el perreo me puede, tío. Piensa que a mí me puede. Y en esta canción soy ahora en perreo. A ver, espera un segundo, vamos a subirla porque... A ver... Tiene bailescito en TikTok, ¿eh? ¿Ah, sí? Vale. Luego me tienes que enseñar el baile, ¿me lo enseñas? ¿Quiere que te lo enseñe? Es muy simple. Luego prometes que me lo enseñas. Te lo enseñe, lo enseño. Estupenda. Venga. Bueno, entonces, sigamos. Tienes una carrera súper extensa. Has currado desde pequeño. De otros vídeos de pequeño me he quedado muerta. De verdad, monísimo, ideal. Y me gusta mucho una canción que tienes con Sofía Reyes, así que la quiero poner, ¿vale? Ah, venga. Es que me flipa. Muy bonita esa canción. Me encanta. No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir. Si te agiré, que yo también te puedo herir. No sé si haces lo que haces por hacerte sentir. Si esa foto no dice la verdad de ti. Cambiaste tan de repente. Qué malo. Impresionar a la gente. Y ahora que estoy... ¿Es incómodo que te pongan canciones de repente tú y estás al lado y dices... Bueno, no, en verdad, en verdad no. Porque suelo escuchar bastante las canciones a veces en el estudio y eso. Me gusta analizarme y como que aprender de lo que voy haciendo, ¿sabes? Claro. No me molesta para nada. Ni me incomoda ni nada de eso. Estupendo. No, porque es que te voy a poner otra, ¿vale? Lo siento, pero tengo que decirlo. Vale, vale. Vale, una cosa que me parece muy heavy de Abraham Mateo, que además de que lleva currando toda la vida, porque lleva currando un montón de años, canta de puta madre y tienes unos trabajos increíbles. Lo que me gusta es que tiene una canción con J-Lo, por favor, me muero. O sea, la voy a poner ahora mismo. Lo siento, Nuria, por hacer este espectáculo, pero es que lo siento. A mí esta canción me tiene locas. Ahora me cuentas de J-Lo porque la amo, ¿vale? Real que podríamos ser íntimas, te lo digo. O sea, a ver, a ver. Cuéntanos un poquito de J-Lo, por favor. Eso me parece muy fuerte, te lo digo en serio. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Quieres cotilleo de J-Lo? Claro que sí, a mí me encanta el cotilleo. Yo a mí me gustaba el cotilleo con todo tu lápiz, te lo digo. Sí, pues mira, esto surgió en Miami. Yo estaba allí componiendo música y eso. Y pues me surgió la oportunidad de hacer esta canción con Jennifer y con Yandel. Y imagínate lo que fue para mí. Yo tenía 18 años y cuando me llegó esta oportunidad, pues no me lo podía creer. Era como surrealista total. Entonces, pues fuimos a Los Ángeles a rodar el videoclip junto a sus oficinas en Universal Studios. Y pues echamos allí el día y aprendí un montón de cosas. Me dio un recuerdo brutal. Ella me trató súper bien, súper humilde, ¿sabes? Una mujer que desprende un glamour, un divismo impresionante, pero a la misma vez se nota que tiene los pies en la tierra y eso me encantó. Ahora, Mateo, no vienes aquí a ser entrevistado, vienes a ser agitado. Agitado máximo, te explico. Te voy a hacer una serie de preguntas con la taza de Hit FM. Quiero que la cojas, por favor, la taza máxima. La vuelvo a enseñar porque es una maravilla, te lo digo en serio. Es una maravilla. Si por ciento está un poco sucia porque no hay presupuesto, pero no pasa nada, entonces te voy a hacer una serie de preguntas de sí o no. Y quiero que me respondas, si es que sí, agitando la taza fuerte, ¿vale? ¿La agitas fuerte? Si es que sí, agito la... Y si es que no, pues no haces nada. Te tiro la caña y ya está. Y todo por supuesto. Estupendo, vale. Abraham Mateo, ¿alguna vez se te ha olvidado la letra de una canción en un concierto? ¿Puedes contarnos ese momento tan humillante que viviste? ¿Cómo fue? Quillo, pues fue en un concierto, creo que me pilló en México o así, por ahí tocando. Y la típica que uno no está campana un poquito ese día. ¿Tampoco en Huelva? Sí, en Huelva, por ahí, y me quedé en blanco total. Y tuve que recurrir al clásico. ¿Cómo dice? Ese es lo mítico que hacéis los cantantes, ¿no? De repente no lo sabéis, como, venga equipo. Exacto, y así fue como ya me... Pero me parece fatal, porque eso, los que estamos abajo nos sentimos como partícipes y realmente estamos ayudando a lo cavarla, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Indirectamente nos estáis ayudando, pero en verdad no tenemos ni importe de lo que estamos cantando. Bueno, bueno, está bien, está bien ayudar. Madre mía, vale, ¿harías un hit junto al Erika? Pues ya, claro, hombre. Bueno, claro, pero es que aquí estamos, esperando, amiga. Nosotros tenemos un hit junto que se llama Pegamos Tela. ¿Sí? Que lo hicimos con Omar Monte y ese tema ha gustado un montón aquí en España. Funcionó muy bien y es un tema que cuando lo cantamos en los conciertos la gente lo disfruta muchísimo. Y tenemos otra canción junto también que se llama Mentirosa Compulsiva, que también fue muy guay, muy guay. Lo rodamos en Miami y trabajar con él es la hostia. Pero qué maravilla. Me lo pasa muy bien. Que tiene tus canciones, o sea, me tengo que informar igual antes de hacer una entrevista, ¿no? Sí, sí. Periodista, de qué sé, Charlie. Sigamos, entonces, Abraham, ¿escuchas tus propios éxitos? Sí, sí. Pero te motivas en la discoteca si de repente suenan. Reconócelo, Abraham Mateo, por favor. Hombre, depende de la canción, unas más, unas menos. Pero por lo general sí que me las disfruto. Si me ponen un tema a mí en una discoteca, me lo bailo con mis colegas bien, ¿sabes? Pero hay veces que a lo mejor estoy en un restaurante, en un bar, lo que sea, y suena la canción. Y ahí sí que reconozco que quizás es un pelín incómodo, ¿sabes? Porque ya la gente empieza a mirar, no estamos de fiesta, es como más tranquilo. Entonces tú estás comiendo y estás escuchándote. Y te mueres un poco de hueca de repente. Y tú, mira, por favor, traigamos un tupper que me quiero ir de verdad. Vale, vale. ¿Alguna vez un colega cantante te ha enseñado el single que iba a sacar y le has dicho que te gustaba, pero en el fondo estabas pensando, menudo jete de canción? Tío, yo suelo ser bastante sincero con esas cosas. A ver, no me lo creo. No me lo creo. Todos hemos quedado bien alguna vez en la vida, Abraham, no me digas que no. Sí, yo qué sé. Por lo general, musicalmente, por lo menos a lo mejor en otro ámbito, a lo mejor sí que es verdad que he podido comer un poquillo de orejillo, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero en lo musical sí que suelo decir, esto me gusta, esto no, o más que no me gusta, le digo lo que yo haría, ¿sabes? Más que decir, no me gusta esto, digo, tío, a lo mejor si hacemos esto, tal, no se ve, puede quedar chulo. Le doy idea, ¿sabes? Vale, o sea que a nivel profesional sí que eres más sincero, pero a lo mejor tú con tus colegas igual sí que a lo mejor hay veces de repente que quedas bien, ¿no? Sí, con mis colegas. Abraham, ¿soy guapo? ¿Soy guapo? Hombre, guapísimo. Ah, bueno, espero que no estés quedando bien, te lo digo, ¿eh? Seguro, tío. Te lo digo ya. Lo más bonito he visto en todo el día, ¿eh? Bueno, bueno, ¿en todo el día? ¿Qué hijoputa si soy la doce de la mañana o qué cabrón? Te la doce de la mañana. De verdad, que soy vergüenza, de verdad. Vale, a ver, ¿alguna vez te has ligado a una fan? Venga, cuéntanos, eso me encanta, eso me encanta. Pero es que... Varias, varias. ¿Varias? Sí. O sea que te has puesto las botas, por así decirlo. Me he puesto las botas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay fan muy guapos. Hay fan que uno no lo puede evitar, ¿sabes? Que se me dan los ojos y pues es inevitable. Pero hay un número de teléfono, un Instagram, que da afuera del escenario. Claro. Y eso está bien, son recuerdos guays. Son cosas chulas que me ayudan a mí a escribir canciones, me inspiran, ¿sabes? Miradle, qué maravilla, oye. Maravilloso, estupendo. Vale, la última ya. ¿Te has buscado en Google? Sí. Sí, no, yo creo que eso es un poco que todos lo hacemos alguna vez, aunque no seamos famosos, porque nunca voy a ser Abraham Mateo, nunca en la vida. Pero, ¿y qué es lo más raro que has encontrado de ti? Me asesinaron a causa de una sobredosis de cocaína cuando yo tenía 16 años o así, ¿sabes? Me dieron por muerto. Me quedé flipado. ¿Y eso quién lo escribió? Bueno, no, no, digamos igual, no sé, pero... Fue un medio que escribió eso y yo no lo entendí. Y tú en tu casa, tranquilamente, ¿no? Me hizo mucha gracia. Me acuerdo que se lo envié a mi hermana, que yo dije, eso que es, tío, la gente inventa mucho. Y te escribieron en plan, rollo, Abraham, ¿estás bien? Me escribieron. Tío, es verdad, es verdad, es que de eso hace ya como tres añitos, pero mucha gente me escribió. Hubo gente que lloró de repente, que se pegó un susto. No, eso no, eso no. Ah, vale, vale, no, para que digo, madre mía, o sea, yo me entero a Abraham y hubiera llorado, ¿sabes? Me acuerdo de gente enviándome el artículo y eso y yo flipando. Me quedo loco, madre mía. Bueno, en fin, vale, ¿puedes dejar ya la taza de hit? Sí. Vale, te vamos a proponer otro juego, ¿vale? Sabemos que hay canciones, o sea, sabemos que tu música es una fusión muchas veces entre flamenco, el urbano, el latino. Entonces, te vamos a proponer meclas de canciones y queremos que nos digas qué canciones son, ¿vale? Te voy a decir letras y me tienes que decir qué canciones son. Vale. Esperamos que las sepas porque creemos que te gustan. Te voy a decir letras, ¿vale? Voy, primera. Muy lindo en Instagram lo que posteas para que yo vea. Y cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tan vale. Hawái de Maluma y Malamente de Rosalía. Muy bien. Joder, pues que sepas que antes lo estaba probando con una compañera y no tenía ni puta. Y le digo, yo espero que Abraham sepa hacerlo porque, madre mía, si no estamos perdidos en la entrevista, te lo digo. A lo mejor se me atraviesa alguna. Estupendo. La siguiente es. Combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar porque tengo a tu amiga llamando por detrás. Tengo a tu amiga llamando por detrás, claro, tío. Es que me va a dar mucho coraje que me lo diga, es que no quiero que me lo diga. Bueno, te... bueno, pues encima justo hoy. ¡Justo hoy! ¡Hoy! Estoy dando muchas pistas, hay un letrero enorme diciendo. Justo hoy, Abraham. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Vamos, que nos vamos. Tú, ¿con quién sacas canción tú? Ah, ya, vale, vale. De verdad, buenos días. Tío, Omar Montes, tío. Te digo una cosa, escúchame, son las 11.34 de la mañana. No creo realmente. Es verdad, es verdad, Omar. Vale, ¿y con quién es la canción? Tengo a tu amiga llamando por detrás. ¿Esta no era alocao? No, esta es con Ana Mena solo. Ah, vale, es verdad, es verdad. ¿Qué pasa a Ana Mena? ¿Le mandamos un beso? Es verdad, le mandamos un besito desde aquí, ¿eh? ¿Sí? Anita Mena. Vale, me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerle sufrir. Rubita como arena de Brasil, pijita como me gusta a Ana Mena. A ver, la primera, solo las dos primeras palabras, ¿eh? ¿Me dijeron qué? Me dijeron que te encanta. Tradicionera, Sebastián Yatra y flamenquito de Lerica. Muy bien, a mí me encanta, muy bien. Un aplauso para el chaval que se me ha ocurrido, de verdad. Muy bien, muy bien. Menos más, menos más. Maravilloso, vale, sigamos entonces. Abraham Mateo, sabemos que eres una persona que cantas muy bien. A ver, cantas de puta madre, entonces te vamos a pedir que cantes para nosotros, ¿vale? ¿A las 9 de la mañana? Pero, o sea, a las 8.34, de verdad. Tengo la garganta un poco inflamada, me tomo un ibuprofenante. Puedes tararear si quieres, básicamente, ¿vale? Te vamos a pedir canciones, que nos recomiendes canciones para ciertos momentos, ¿vale? Te voy a decir, quiero una canción para esto. Venga, vale. Vale, una canción para cantar en la ducha. ¿Para cantar en la ducha? Pues, pues para cantar en la ducha, tío, a mí me gusta mucho, fíjate, no es por hacer promoción, pero la que he sacado hoy está guapa para cantar en la ducha. Yo me la pondría para follar, no me la pondría para la ducha, te lo digo. No sé, porque es como que ya vamos que nos vamos, me estoy duchando, voy para la fiestecita, voy calentando, ¿sabes? Claro. Entonces yo cantaría, como de difícil será convencerte pa' que me baile, ey. No pararé hasta ver lo que escondes bajo ese traje, ey. Y ven pa' acá, que te quiero en gastosa, la noche a tu lado pasa. Prepárate pa' lo que va a pasar. Aprovecha que paro el beat, coge aire, vamos que no, vamos que no, vamos que no. Pero bueno, me muero, me muero. Te digo una cosa, que sepas que, bueno, mi ropa interior y la de otros 40 adolescentes están en Ceuta, te lo digo ya, ¿vale? Seguimos entonces. Vale, una canción para perrear hasta abajo. ¿Para perrear hasta abajo? Hasta el suelo. Vale, vale. Es que, claro, es difícil elegir una guapa, ¿sabes? Porque hay muchas. Pues elige una que te venga. Vale, una que, venga. ¿Tú perreas hasta el suelo? Yo hasta el suelo. ¿En serio? Claro, me dejo la columna. Te lo juro. Pues, por ejemplo, cuando no la llamo, siempre me hace reclamos, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche y la molesto y arreglamos. Me muero. Esa. Me muero, me muero. Sin duda. Un aplauso para él, por favor, te lo pido. Gracias, gracias. De verdad. Voy a pedir 40 aplausos, chicos. Lo digo por si queréis pasar de mi cara. Lo voy a pedir, lo siento. Bueno, vamos a seguir, que me estoy desconcentrando con tu voz, de verdad. Madre mía, qué maravilla. Vale, ya, últimísimas secciones que tenemos. Vamos a decirte una serie de cosas, si queremos que nos digas si son verdadero o falso, ¿vale? Vale. Aquí tienes los carteles. Ok. Abraham, Mateo, ¿es cierto que estás enamorado de mí? De verdad. Ya, sin duda. Sin duda. Pues, estupendo. Chicas, ¿hay éxito o eligo? ¿Quién sabe? Buen rollo, buen rollo. O te paso mi número. Exacto. Vale, a ver, ¿es cierto que puedes imitar a Shakira? Es cierto, es cierto, es cierto. Imítanosla un poquito. Sé que te estoy pidiendo mogollón de cosas y estás tal chocho, pero un poquito, por favor. Cierra los ojos. Llego el momento que en las murallas vuelves al reto de la emoción que sientes. No estoy muriendo. No sé, por ahí va la cosa. Pero qué fuerte, estoy flipando. Pero me estoy quedando loco. Qué vergüenza. Pero esto Shakira lo sabe. Esto Shakira lo sabe. Yo coincidí con ella una vez, pero no tuve huevo de decirte. A ver, es cierto que tu madre, Susana Chamorro, ¿fue tu primera preparadora vocal? ¿Mi primera qué? Preparadora vocal. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Mi madre canta muy bien y ella me enseñó a mí los movimientos, los gestos y me preparó. Me preparó para un festival que fue el primer escenario al que me subí en mi vida y canté Yo soy aquel de Rafael y lo preparamos junto en el salón. Ella me ayudó al mundo. Estupendo, vale, ya para terminar tu paso por agitados te cuento. Nosotros, cada vez que viene un artista, le invitamos a que deje una pregunta para el siguiente invitado. Entonces te cuento. Aquí tienes unas preguntas de artistas que han venido, entonces quiero que las cojas. Coge la que quieras, muévelo, lo que quieras, coge la que te dé la gana y la respondas. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Si no entiendes la letra, igual me lo puedes decir y yo te la traduzco porque mi letra es de médico, eh, lo siento. ¿Mayor diferencia de edad que has tenido con alguien con quien has estado? Ay, eso es quien lo preguntó, a ver, a ver eso. ¿Quién lo has preguntado? Ya atrás. ¿En serio? Sí, sí, te lo juro. Que de hecho estuve hablando con él hace como unas semanas por Instagram. Así que ya atrás, era un poquito de abroceso, la verdad. Sebastián, no voy a hablar. Sebastián, bueno. ¿La mayor diferencia de edad? Sí, a ti. Pero puede ser, no de novio, ¿no? No, no tiene que ser novio, puede ser un rollo simplemente unos besos, yo que sé, un rollete. Va a parecer mentira, vas a flipar, pero... Unos veintipico años. Es coño, me lo juro, sí. O sea, que tenía veintipico años más o... Me sacaba unos veinte años. Ah, vale, no, es que eso me parece bien, obviamente no pasa nada, me parece maravilloso. Sí, me sacaba como unos veinte años así y la verdad que me espabilo rápido, la verdad. Aprendí a aprender. Te juro, tenemos que quitar esta parte de las preguntas porque los por hoy lo pasan fatal. De verdad, vale, mira. O sea, te puedes vengar, ¿vale? Te cuento, ahora tú vas a dejar una pregunta para el siguiente invitado, ¿vale? Entonces, ahora Mateo, pon lo que tú quieras. Venga, voy a putear un poquito. Tú putea todo lo que tú quieras, hijo mío. Con esos ojos se puede putear y todo lo que tú quieras, hijo. Te das cuenta. De verdad. Lo tengo ya. A ver, entonces, ahora lo lees a cámara, Abraham. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Bueno, muy bien, me parece bien. Te has pegado bien. Es curioso, es curioso. Es curioso, está muy bien. Pues ahora lo doblas y lo metes en la taza de gil, por favor. Vale. Vale, estupendo. A ver, ¿a quién le cae? No, no. Esta de ella trae ya, entonces. Esta ya la dejamos, no te preocupes. Y ahora, bueno, cuando venga el siguiente y le toque tu pregunta, que te lo cuento, ¿vale? Sí. Luego te doy mi Instagram también. Tú me lo cotilles. Ya para terminar, simplemente, darte las gracias de que hayas venido. En serio, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que vaya a tope el temazo. Perrearlo. Perrearlo contigo también, si puede ser. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Y nada, muchas gracias, agitadores, por estar otro día más aguantándonos. Os queremos. ¡Soy lo mejor en el mundo! ¡Chao! ¡Chao, gente! Aprovecha que paro el beat. Coge aire Vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos mami Coge aire Que no, vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos mami Coge aire Coge aire Atrévete a venir conmigo Que vamos a quitarnos el frío Vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos mami Mami Mami, bebe un trago y toma coraje Hoy a ti vamos sin camuflaje Al barrio le gusta este flow que traje Quieren que le suba y nunca le baje Saben que en el fondo yo me rodeo